Realmente nos preocupa que lamentablemente estos estafadores siguen trabajando, siguen engañando telefónicamente a ciudadanos tanto de acá de Trenclauque como de la zona. Por eso no nos cansamos en alertar a la sociedad y recomendarles continuamente indicaciones para que no caigan en estos embauques. Puntualmente se han recepcionado dos denuncias en estos últimos días, una es muy clásica, ya ha habido varios hechos similares, es justamente una vecina de Trenclauque, una mujer joven, que publicó por una red social, por Facebook, publicó un mueble usado que ella tenía, que lo quería vender, y en estos casos los estafadores están muy atentos a estas publicaciones. Se comunica con ella, primero vía red social, un estafador le dice que estaba interesado en comprar este mueble que valía alrededor de 30.000 pesos, es lo que la chica pedía. Este hombre le dice que le gira el dinero, le pide los datos de la cuenta, le gira el dinero a su CBU, y ahí empieza el ardir. Se vuelve a comunicar con ella, ya después vía telefónica, se vuelve a comunicar con la víctima y le dice que había un problemita y que no podía terminar de concretar ese giro del dinero. Y le indica que se llegue personalmente hasta un cajero automático, que él les va a dar las indicaciones para que pueda terminar esa operación y que le ingresen a la víctima los 30.000 pesos de la compra. Ahí la víctima cae, lamentablemente, se llega hasta un cajero automático acá en el centro de Trenclauque, y vía telefónica empieza a recibir indicaciones de este estafador para que concrete la operación, pero lo que hace este estafador es engañarla, le da distintas directivas y la víctima, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, termina dándole el manejo del home banking, de su caja de ahorros, a este delincuente. Es así que en un momento la chica ya perdió el manejo de su home banking y cuando logra acceder nuevamente se da cuenta que le habían sustraído toda la plata que ella tenía ahorrada, que ascendía a más de 600.000 pesos que tenía en esa cuenta, que lamentablemente eran los ahorros de su trabajo, por eso da mucha bronca cuando escuchamos estas denuncias porque lamentablemente timan a gente laburante, a gente que con mucho esfuerzo viene ahorrando dinero y en un segundo le sacan toda la plata. Le pido a la población que esté alerta y le comente a sus familiares este detalle para que no caigan en este ardid, porque es muy común y ya ha habido muchas denuncias similares. Cuando estás realizando una operación comercial con una persona y esta persona te indica, llegate hasta el cajero automático que te voy a dar unos, o indicar unos pasos para terminar la operación, ahí tiene que ser el alerta, se nos tiene que prender la luz de alarma en nuestra cabeza para darnos cuenta que estamos siendo estafados. Por favor, que no acepten indicaciones para manejar el cajero automático, que no acepten indicaciones de ningún tercero. Por más amable que parezca la persona, por más simpática o buena persona que parezca del otro lado del teléfono, pero es un estafador que nos está queriendo sacar la plata del cajero. Por favor, o sea que la sociedad se dé cuenta que cuando una persona nos dice, llegaste hasta el cajero automático, que yo te digo cómo hacer los pasos para terminar la operación, ahí nos tenemos que avivar de que nos están estafando. Hay otra modalidad totalmente distinta, pero que también termina con estafas hacia la gente, que es, hackean las cuentas de WhatsApp a una persona, y una vez que acceden al manejo de su WhatsApp, comienzan a mandarle mensajes a su lista de contactos, a sus conocidos, pidiéndole dinero, haciéndose pasar por esa persona. Para que se entienda, uno recibe un mensaje de un amigo, de un conocido, que lo tenemos agendado, donde nos pide dinero para salir de una operación, para salir de algún trámite que está haciendo, normalmente no es mucho dinero, piden 30, 20 mil pesos, 50 mil pesos, y la persona creyendo que realmente es su amigo el que le está pidiendo plata, le gira dinero, y realmente no era su amigo, sino era un estafador que había logrado hackearle la cuenta a esa persona. Acá lo que nos tiene que alertar es que cuando este mensaje de nuestro supuesto contacto nos pide dinero, normalmente nos pasa un CBU a nombre de otra persona X, por ejemplo, si tu amigo se llama Juan Gómez y nos pide, nos pasa el CBU y el número de una cuenta corriente a nombre de Rosana Flores, hipotéticamente, ahí nos tenemos que dar cuenta que algo raro hay. ¿Qué es lo que aconsejamos nosotros? Cuando nos pide dinero un amigo, contactarlo de otra manera, por otro medio, llamándolo por teléfono o viéndolo personalmente y realmente sacarnos la duda si es él que nos estaba pidiendo dinero o que era un estafador haciéndose pasar por él.